El Vaticano autorizó el lunes la bendición de parejas homosexuales. Un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa Francisco, respalda la posibilidad de bendiciones no litúrgicas para parejas en situación irregular y para parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Iglesia Católica se mantuvo firme en su oposición al matrimonio homosexual, ya que insiste en que este sacramento solo se puede dar entre un hombre y una mujer, con el fin de tener hijos. En ese sentido, precisa que la bendición a las parejas homosexuales nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. La Santa Sede indicó que el documento era una ampliación y enriquecimiento de la postura del Vaticano sobre las bendiciones, basada en la visión pastoral del Papa Francisco, que quiere una Iglesia abierta para todos. Es la primera vez que la Iglesia abre el camino de forma tan clara a la bendición de parejas del mismo sexo, un tema que ha provocado la fuerte oposición de su sector más conservador, sobre todo en Estados Unidos. Aunque hasta ahora no estaba reconocida por la Santa Sede, la bendición de parejas del mismo sexo ya ha sido practicada por algunos sacerdotes, especialmente en Bélgica y Alemania. En 2021, el Vaticano había dicho que la Iglesia no tiene poder para bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, porque Dios no puede bendecir el pecado. El lunes mantuvo esa línea y agregó que para evitar cualquier forma de confusión o escándalo, estas bendiciones no pueden realizarse con vestimentas, gestos o palabras propias de una boda. En cambio, señaló que sí pueden encontrar su lugar en otros contextos, como una visita a un santuario, un encuentro con un sacerdote, una oración recitada en grupo o durante una peregrinación. Gracias por ver el video.